¿Qué es lo que nos hemos preguntado si podemos ser felices en momentos de tanto cambio e incertidumbre? Es claro que estamos ante un mundo cada vez más globalizado, que aunque se han logrado bastantes avances en tecnología, y en muchos países mayores logros en materia social y de oportunidades, aún nos queda como sociedad mucho por hacer. Esto ha traído consigo cada vez más consecuencias psicosociales que comúnmente llamamos estrés. Es frecuente escuchar a las personas sentirse estresadas por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, es sentirse estresada laboralmente. Y es que la actual pandemia provocada por el COVID-19 ha traído consigo problemas de salud mental en las personas por el encierro provocado para contener la enfermedad. Las universidades, al igual que muchas organizaciones en el mundo, comenzaron a implementar estrategias de trabajo que no involucraran la presencialidad y que, por el contrario, involucraran ambientes laborales remotos apoyados en tecnología junto con el trabajo virtual, el cual se intensificó. Y que, por ello, quizás aún más, el problema del estrés laboral se aumentó, al cual me estoy refiriendo y que ha comenzado a sentirse con mayor frecuencia hoy en día en las personas. ¿Se puede ser feliz en esas condiciones? Yo estoy seguro que sí. Una organización orientada al bienestar y a la salud mental de sus empleados y que invierte esfuerzos para maximizar estos anteriores aspectos que he mencionado, tanto el del bienestar como el de la salud mental, consigue efectos no solo de bajar el estrés en las personas, sino incluso de fomentar un adecuado ambiente laboral. Es por eso que hoy, en muchas organizaciones, se pone como centro de sus actuaciones a las personas y se emplean estrategias que priorizan la innovación y la creatividad alrededor del bienestar de los empleados y fortalecen el liderazgo y el talento humano. Se ha pasado la concepción del puesto de trabajo como un escenario únicamente productivo y mercantil a entenderlo como un espacio vital donde son las personas, con su esfuerzo, energía, competencias, como lo dice Salanoa, las que hacen que las organizaciones alcancen sus objetivos. Para encaminar a las organizaciones, y en este caso quiero referirme concretamente a Ariandina, a niveles óptimos de bienestar y felicidad, se han comenzado a desarrollar estrategias individuales y colectivas que han sido probadas en organizaciones e instituciones a lo largo del mundo, entre las cuales encontramos estrategias colectivas que están relacionadas con la atracción, selección y retención del talento humano, en pensar y hacer sentir al directivo docente y al docente y al investigador como parte de un proyecto educativo institucional con el que se espera transformar a la sociedad, servirle y serle útil. Autores como Ruiz y Paz, en un artículo relacionado en el 2002, el cual pueden consultar en mi más reciente publicación y que aparece anclada a esta página donde están viendo este video, se ha descubierto que existe una sinergia entre el bienestar y la productividad que está asociada a la satisfacción laboral y al bienestar efectivo como propósito de vida y crecimiento personal. Otro factor asociado a la felicidad son las emociones que influyen en el clima organizacional y en el logro de los objetivos. Es por esto que se hace necesario incluir estrategias para el desarrollo socioemocional como parte de la formación del profesorado. Hay un autor llamado Vizquerra que recientemente recomienda trabajar con los profesores en los siguientes aspectos que creo que cada vez más estamos promoviendo en Ariandina. Fortalecer una actitud de apertura de escucha a la realidad emocional, individual y colectiva de las personas por medio del diálogo y el respeto a la diferencia. Desarrollar competencias interpersonales para mejorar la escucha y la capacidad de empatía. Ariandina, concretamente con su sello transformador, también llamado sello ariandino, ha aportado la felicidad de las personas, tanto de sus docentes, directivos como de sus estudiantes. Como respuesta institucional frente al nuevo enfoque orientado hacia la felicidad y el bienestar y el manejo adecuado de las emociones, Ariandina ha planteado dentro de su proyecto educativo institucional, conocido como el PEI, los rasgos distintivos que lo diferencian del propósito de muchas otras instituciones de educación superior en el país. Estas características se han agrupado en una sola categoría denominada sello transformador, que se desagrega en 10 nodos o propósitos formativos, que son los siguientes, En todos ellos, en los 10 nodos mencionados, se puede establecer una relación directa con el enfoque de la felicidad, dado que hay un desafío por abordar la realidad social desde una perspectiva, no solo la innovadora, sino que se acerque a la solución de los problemas reales del mundo de hoy, con nuevas estrategias y mitologías y, por supuesto, entregándole al país nuevos profesionales conscientes de los desafíos de la sociedad actual. Ahora bien, aunque la felicidad es un enfoque que se puede trabajar transversalmente en todos los nodos que acabo de mencionar, uno de los nodos donde más se puede apreciar la definición cercana a todo lo analizado y planteado sobre la felicidad y el bienestar de las personas es el nodo de la ética, el cuidado y el buen vivir. Este nodo parte de la comprensión y la reflexión en torno a lo que enfrentamos hoy en día en el mundo, que está en constante cambio y en el que la globalización no solo ha impactado la economía, sino la vida íntima y comunitaria de las instituciones. La ética del cuidado del buen vivir está relacionada con la promoción activa de los valores, principios institucionales enmarcados en la ciencia, el humanismo, la libertad y la esperanza. El reto está en incorporar en la práctica académica metodologías que logren desarrollar en los estudiantes emociones encaminadas a mejorar la convivencia, el sentido de la vida y aprender a vivir con más flexibilidad algunas circunstancias difíciles que suceden en el día a día, aspectos que serán objeto de futuras publicaciones que realizará Ariandir. Por ahora, lo más importante a resaltar es que los elementos conceptuales de la felicidad están incorporados en el PEI y en el sello Ariandino, en los que se ha concebido la formación de profesionales desde un sentido humano, fortaleciendo el concepto de lo ético a partir de una mirada basada en valores y en una visión mucho más práctica, encaminada a la construcción de sociedades integrales, diversas y plurales, en las cuales los estudiantes universitarios están en capacidad de aportar a la consolidación de acuerdos colectivos y solidarios que propendan por la dignificación, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Con la ética del cuidado al buen vivir, se invita a la comunidad académica a reconocer el compromiso que toda persona tiene frente al bienestar colectivo, teniendo presente que esto va mucho más allá de un comportamiento adecuado y que el propósito es instaurar en la sociedad una profunda conciencia que subsistir pasa por fortalecer el tejido social y el bienestar colectivo. Es por ello que desde el sello Transformador se busca desarrollar herramientas, competencias y habilidades para la vida que tengan a la felicidad, al bienestar y a la ética como un marco de desarrollo para formar profesionales responsables de sus emociones y capaces de resolver problemas cotidianos y comprometidos con la práctica y una vida digna de acuerdo con un enfoque académico. Para conseguirlo, se debe tomar escenarios propicios como son el aula de clase, las actividades de formación docente, las jornadas de planeación estratégica y los espacios curriculares y extracurriculares en los cuales se reúne el capital humano para crear conocimiento y condiciones de vida digna.